Usted mataba, si mataba el conde Olinos, a mí le muertes verás. Guardia mandaba a la reina, al conde Olinos buscar, que lo maten a las alas y que echen su cuerpo a la mar. La infantina con gran pena no cesaba de llorar. Él murió a medianoche y ella lo cayó descantado. La infantina con gran pena... A ella como hija del rey en tierra en un altar. A él como hijo de conde, unos pasos más atrás. De ella, se veía a la cielo. Desde el blanco, desde una espina calvada. Crece uno, crece otro, y dos se van a juntar. Las ramitas que se alcanzan fuertes a brazos y las que no se alcanzan no dejan de suspirar. La reina llena de envidia, ambos mandó corta. El galán que los cortaba. De ella nació en una garta, de un fuerte cabelán. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan a la paz.